Bueno, el Gordo de Navidad es un producto tradicional de la Lotería de Córdoba, es un producto que se comercializa con una demanda interesante, naturalmente como todos los que vendemos algo y comercializamos siempre aspiramos a más, pero estamos satisfechos con el nivel de venta, hemos tenido, este producto arrancó por el mes de octubre con anticipadas y hoy es el premio final con un total de 122 millones de pesos que hemos sorteado en el transcurso de estos dos meses y esta noche hacemos el premio mayor que son 15 millones en un esquema de sale o sale. Me gustaría, si tengo la oportunidad, decirle que hemos sorteado una cantidad importante de vehículos desde Renault Captur, Nissan Nick, 4 viajes a Hawaii, premios en efectivo, bueno, motos de agua, una moto BMW, 1.100 centímetros cúbicos, productos que han salido sorteados a lo largo y a lo ancho de la provincia, ha habido beneficiario en diversas localidades del interior, Córdoba Capital y naturalmente también ha habido beneficiario en otras provincias como Santa Fe, Jujuy y San Luis donde el producto se comercializa porque son loterías con las cuales tenemos acuerdo y, bueno, Lotería de Córdoba es una marca interesante para otras loterías hermanas y, bueno, comercializo nuestro producto.